... Estoy en el backstage de los Premios 4K y desde luego que es más emocionante que nunca porque la gala está homenajeando a los años 80 y van a tocar un montón de grupos estoy entre baterías, guitarras y un montón de cosas más así que vamos a ver cómo son los Premios 4K por dentro Tía, ¿dónde estamos? Ya no lo sé, ¿tú te imaginas que hemos viajado a los 80? Buenas noches, queridas amigas Como sabéis, vamos a hacer un viaje apasionante los Premios 4K se trasladan en los años 80 fue una década maravillosa, que sí ¿Estáis preparados? ¡Viaje con nosotros! Viaje con nosotros Te quiero contar ¡Muy bien! Viaje con nosotros A mil y un lugar Y disfrute De todo al pasar Y disfrute ¡Venga, vamos todos! El amistad Javier Cámara He sido el primer premio Me voy a perder la gana Y el ganador al Premio 4K como mejor película latinoamericana es Noche de Fuego ¡El gusto que da y disfrute! Vale, no hay problema ¡Ey, ¿cómo estás? Vale, el premio y el sobra que no tenéis Sobreño Y la ganadora es Blanca Portillo ¡Uy, le debo 5.000 pelas a Luis Tosar! Muchísimas gracias ¡Uy, qué alegría madre! Y el ganador es ¡Tien días con la tata! ¡Gracias! Y la ganadora es Candela Peña ¡Por hierro! Muchísimas gracias y buenas noches Yo sé que me critican Y me consta que me... ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que vaya bien! ¡Ahora! Y el ganador es Mike Shabel ¡Que muchas gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Tu padre no lo dice Pero me mira mal Eres el chico tan raro Y el ganador es El monstruo invisible Y encima nos llevamos este premio Que no podéis imaginar la ilusión Que les va a hacer recibir A los niños protagonistas Del monstruo invisible Me asumo a la ventana Eres la chica de ayer ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué guay! Me alegro muchísimo La medalla de oro de GEDA Es para José Antonio Félez Demasiado tarde para comprender Y la ganadora es ¡Hierro! Y el premio José María Forque 2021 Al mejor largometraje Es para El buen patrón Y a los buenos patrones De la industria Los buenos patrones De verdad Les queremos dar las gracias Por este premio Muchas gracias Es que pesa, ¿eh? ¡Premios! ¡Qué larga vida Al cine español! ¡A los premios Forque! ¡A los premios Forque! ¡A los premios Forque! ¡I love you! ¡I love you Forque! Un día cualquiera No sabes que una vez Te acuestas a mi lado Te acuestas a mi lado